Coahuila estaría en la posibilidad de adquirir vacunas adicionales contra el COVID-19. De concretarse la propuesta de la Alianza Federalista de adquirir más dosis con proveedores propios, afirmó el secretario de Gobierno, José María Fraustro Sillier. Sí, ahí yo escuché al de San Luis, otro también que dijo que tenían 200 millones, así cada estado tiene recursos para eso. Entonces la idea es buscar economías de escala en ese sentido. Dijo que será este miércoles cuando los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista, entre ellos el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, aborden en una reunión especial el tema, el cual no está fuera de la legalidad. Es legalmente siempre cuando esté bien controlado por los sistemas de salud de los estados, en nuestro caso por lo que regionalmente se ha establecido como sistemas de salud. Yo creo que perfectamente se puede hacer. Muchas empresas están dispuestas a ponerlo ellos con tal de que se haga rápido, con velocidad y con calidad. Entonces bueno, tienen que revisar todo ese tipo de situaciones. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.